Un minuto, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. De entrevista con Diana Tamahín, cuando verlo durante este día en nuestra página web www.rt1.com.es Aunque nuestro siguiente invitado, el empresario Daniel Javier, le hemos invitado para hablar acerca de la premiación a más de 30 empresas ecotidianas que participaron en eventos importantes. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto hablar contigo, Luis. ¿Y en qué se trata este evento, esta participación de empresas y esta prevención? Bueno, la Confederación Mundial de Negocios es una red mundial de empresarios, exitosa a nivel mundial y realiza ceremonias privadas. Es una de las herramientas que tiene al servicio de los empresarios miembros de la Confederación. En este caso es la ocasión de la ceremonia Gala, la entrega de premios aquí en Ecuador. Son 50 empresas ecotidianas que se han destacado por su excelencia empresarial en este año y las que van a recibir esta distinción, que para nosotros es el premio empresarial más importante de la República. ¿Cómo se le mide cada empresa a su participación? ¿Cómo se escoge? ¿Cómo se escoge? Ajá. Bien. Hay una serie de pasos que se siguen con eso. Se consultan camas empresariales, se consultan empresas de relaciones públicas que se lo meten en cada país. Se le solicita un montón de información a las empresas. Eso pasa un comité de evaluación. Hay un criterio de evaluación que mide la excelencia empresarial en cuanto a varios ítems como su habilidad empresarial, calidad de sus propios servicios, responsabilidad social, empresarial, sistemas de gestión, gestión de calidad. Y gracias a eso se establece, digamos, un especial ranking y ese comité horario elige a esas empresas y decide entregarnos este premio. ¿Escarga este premio, esta premiación, qué motivación les da cada una de las empresas nacionales? Bueno, creo que es importante el reconocimiento siempre de decirle a uno que está por el buen camino, de decir eso, además a la empresa le brinda la posibilidad de emplearse ante la comunidad y ante las otras empresas como una empresa que es líder, que trabaja seriamente por la excelencia, por la comunidad. Y eso le da una cierta publicidad, una buena imagen y le permite mejorar aún en sus negocios, ¿no? Y ni hablar del tema de la motivación, lo que decimos es importante, usted va por el buen camino. ¿Y en qué se ha destacado justamente la empresa ecuatoriana durante estos últimos años? ¿Van a tener esas premiaciones que no es por la primera vez que lo hacen? Ah, no, no, por supuesto que no. ¿Ha ido creciendo? Han ido creciendo y han tenido, digamos, han, como muchas empresas, han tenido, bueno, estos años en los cuales la economía mundial ha sido muy buena, pero después han sabido defenderse cuando ha venido también la época de crisis. Eso hace a veces, realmente demuestra cuáles son aquellas empresas que están firmes y que pueden sortear todos los inconvenientes que les puedan venir, ¿no? Porque Ecuador realmente en ese sentido tiene un número importante de empresas que están recibiendo premios, así que se ha destacado evidentemente. Estamos a la competencia del resto de las empresas nacionales. Estamos muy bien, sin duda. Otra de las herramientas que tenemos es un seminario de excelencia empresarial que vamos justamente a desarrollar el día de hoy. Desde aquí ya me voy para el suizo autónomo, donde se está desarrollando este evento. Allí tenemos, por ejemplo, la conferencia de liderazgo empresarial que está hecha a cargo de Jimena Carrillo, que es gerente general de Mastro Research, especialista en consultoría de estudios de mercado, estoy recogiendo una ayuda a memoria. Otra de las conferencias es de gestión de calidad y la incidencia en las empresas, a cargo de Luis Meneses, que es consultor en calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. Responsabilidad Social Empresarial, también es una de los temas que se van a tratar, que está a cargo de la señora Ingeniera Química Marta Liliana Parnal, que es auditora y docente también en cuanto a sistemas de gestión de calidad y va a ver testimonios de empresas exitosas y cotidianas en este seminario. ¿Hasta cuándo va a durar este seminario? Este es el correo del día de hoy y mañana es cuando será entonces la ceremonia de gala, donde allí, cuando se hará la ceremonia, donde se les va a dar el viso a vos. El seminario tiene como taller dar a conocer las experiencias o profundizar más los temas empresariales, para poder desarrollar aquí en el país también. Claro, en realidad tenemos varias herramientas al servicio de los miembros. En este caso, esta es una de las herramientas que se han visto ahí, que es, esta es una de las posibilidades, es decir, estamos desarrollando esto el día anterior al evento, pero además los empresarios miembros de la confederación pueden solicitarlo, en cualquier momento del año, de acuerdo a sus necesidades. También tenemos otras herramientas al servicio de ellos, como por ejemplo la expovisión y el bismarket. El bismarket es una oportunidad en Internet de exponer sus servicios y a través de Internet, con una clave que es exclusiva para los miembros, conectarse con otras empresas, y la expovisión en encuentros internacionales. Ahora venimos de Dubái, donde realizamos uno, que fue en el Burra Lara, un evento para el mundo árabe. Estuve en Dakar, acabo de llegar, fue ahora hace muy poquito, en Senegal, donde también hicimos uno para el área francófona de África. Tenemos en Lima, del 15 y el 17 de noviembre, un evento también así importante, que es un encuentro empresarios, y en Houston, en Texas, también en diciembre. Finalmente, ¿la crisis económica no ha podido derrumbar ciertas empresas? ¿O es el momento para poder crecer en tiempo de crisis? Las crisis siempre son oportunidades, ¿no? Es decir, las empresas que han hecho bien las cosas, sortear con éxito las crisis e inclusive mejoran. Creo que realmente es una muy buena oportunidad esta, y en cuanto a ese sentido para las empresas, creo que América ha salido bastante bien de esta crisis, por suerte no ha sido afectada como afectada en Europa, ¿no? Y bueno, se han afectado un poquito las empresas que dependen un poco más del comercio internacional, y en especial justamente con Estados Unidos y con Europa. Entonces hay que felicitar a la empresa nacional que ha podido desarrollar su trabajo y su motivación en cada una de ellas. Las que van a ser apoyadas, ¿no? Por supuesto que sí. Y motivar a las que se han quedado atrás. Y motivar, las empresas son motores de la economía, y nosotros promovemos empresas que crezcan, que se desarrollen, con responsabilidad social empresarial, con ética, eso contribuye a que el país crezca, que haga mano de obra, a que la sociedad en su conjunto se beneficie. 8 de la mañana con 5 minutos, quiero agradecer la presencia del empresario Daniel Javier junto a nosotros, dando a conocer la prevención que tendrán más de 50 empresas nacionales durante este día y debido a un seminario taller que se lo hará feito en el Suizotel sobre experiencias y como punto de partida de motivación para cada uno de ellas. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos. Recordarles que la noche de ayer a las 10 de la noche o 22 horas falleció un asesor del presidente de la República, de paro cardíaco, Juan Antonio Villamar. Sus restos también se endebrados en la ciudad de Guayaquil. Y a las 10 horas habrá una gran concentración de maestros de las 24 provincias del país donde se verán diferentes discursos de sus dirigentes en el Parque del Arbolito para dirigirse hacia el paso de Karol Derey. Con esta información estaremos más adelante con partidos.